Bayer, comprometido con el bienestar animal presenta Baymix Grovig, desarrolla todo su potencial Crecen sanos, crecen grandes, naturalmente Baymix Grovig es el probiótico natural Es un producto elaborado con el Bacillus Subtilis QST713 Cepa diferenciada y exclusiva de Bayer Baymix Grovig reemplaza naturalmente a los antibióticos promotores del crecimiento Mejora el rendimiento nutricional, la tasa de conversión alimenticia y el peso corporal En caso de aves de postura, mejora el rendimiento productivo de las aves Funciona por exclusión competitiva y tiene un efecto positivo sobre la microbiota intestinal beneficiosa Ayuda al control de patógenos como E. coli, salmonella, Clostridium perfringens y Campylobacter Ideal para mezclarse con el alimento Excelente comportamiento en el proceso de pelletizado Este tipo de Bacillus son una buena salud intestinal Va a tener un efecto promotor del crecimiento o de la producción Es decir, en animales sin crecimiento, estos van a crecer mejor al estar más sanos Y en gallinas en producción se tienen algunos huevos más Entonces es una alternativa muy importante Especialmente porque ahora en América se va a seguir lo que se ha hecho en Europa En Europa desde hace algunos años prohibieron el empleo de los antibióticos en cantidades pequeñas como promotores del crecimiento Una vez en el tracto digestivo, las esporas de Bimix Grovig germinan y prosperan En el proceso producen altos niveles de distintos metabolitos secundarios Que ayudan a mantener una microbiota saludable y equilibrada Desde el año 2000, Bimix Grovig se ha comercializado globalmente con influencia en las áreas agrícola y de biotecnología Bayer, en colaboración con universidades renombradas Organizaciones de investigadores en microbiología y empresas de nutrición y salud animal Han desarrollado Bimix Grovig Bimix Grovig desarrolla todo su potencial Crecen sanos, crecen grandes, naturalmente Si es Bayer, es bueno